Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gabriel Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta Gaspar despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Perímos todos los gustos y rastera felicitar Tu madre y tu abrigo te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo Gaspar tú te has de llamar Con casquines y flores este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!